Este año en que se conmemoran los 50 años del golpe de estado en chile queremos invitarlos de manera muy especial a ser parte de la decimosegunda versión del diplomado de educación memoria y derechos humanos que se imparte desde el departamento de ciencias históricas de la facultad de filosofía y humanidades de la universidad de chile y el museo de la memoria y los derechos humanos las clases comenzarán en mayo y durarán hasta noviembre y se realizan en las dependencias del propio museo. Las inscripciones están abiertas durante todo el mes de abril y los invitamos a informarse en el link que aparecerá ahora en pantalla. Nos vemos.